Pero el presidente de la República, Anahid Bukele, anunció que el gobierno ya cuenta con una hoja de ruta para la apertura gradual de las actividades económicas, pero condicionó su decisión a la aprobación de una nueva ley de cuarentena que pretende mantener por 15 días más el confinamiento de los salvadoreños. Los diálogos entre el gobierno y la empresa privada han dado como resultado una hoja de ruta que podría permitir la apertura gradual de la economía a partir del 6 de junio. Según lo expuesto por el presidente de la República, esta reactivación gradual de las actividades productivas estaría condicionada a la aprobación de una ley que regule una cuarentena más estricta durante 15 días y que estipule iguales restricciones a las que se han ejecutado en las últimas semanas, sin dejar de lado el objetivo de aplanar la curva de contagios por COVID-19. Un punto medio entre lo que quieren unos y lo que queremos otros, pero algo que sea en pro del país, que sea en beneficio de nuestro país. Y hemos planteado una hoja de ruta, así que esto tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Y es una apertura económica a partir del 6 de junio, siempre y cuando esto sea aprobado el jueves en la Asamblea Legislativa y tenga una cuarentena absoluta y estricta, previa de 15 días. Ante la falta de aprobación del legislativo para incorporar al presupuesto dos préstamos obtenidos en el contexto de la pandemia, el pago de salarios de empleados públicos está en riesgo, por lo que el presidente dice que se priorizarán gastos y amenazó con frenar las transferencias de fondos a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. Somos el único país del mundo que no tiene financiamiento para el COVID. Sí, aprobaron 3 mil millones, pero los 3 mil millones no nos han dado un solo centavo partido por la mitad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Priorizar. ¿Qué es más importante? ¿La compra de medicamentos y de alimentos para la población o el pago del salario para los diputados? Nosotros haremos lo imposible, no pagando salarios de ministros, de diputados, de todo, para pagar a los empleados públicos. En cuanto a la admisión de demanda que hizo la Sala de lo Constitucional en contra del Decreto Ejecutivo número 18 con respecto a la emergencia nacional y la suspensión temporal del mismo, el mandatario expresó que le están quitando las herramientas al gobierno para luchar contra la pandemia. Nos ha despojado prácticamente de todos los poderes que el gobierno tiene en una clara violación y ellos serán en su momento procesados por ellos probablemente en el futuro, por quienes gobiernen en el futuro. Pero hoy por hoy nos han despojado de las herramientas. El presidente agregó que en las próximas horas será presentado el anteproyecto de ley de cuarentena al Congreso. Espera que sea aprobado en la plenaria del jueves y que entre en vigencia el viernes 22 de mayo, día en el que queda sin efecto el Decreto Ejecutivo 24 que contiene las restricciones de movilidad para la población. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.